No estar cerca de los hijos a mí me pesa mucho, pero mi experiencia en Estados Unidos fue impecable, de 10, sí. A ver, voy yo. Bien contestado. Es que no entiendo muy bien la pregunta. A ver. ¿Serías una sugar mommy en la vida real? Confiésate. O sea, como que si serían... Como en tu peli, en tu peli es eso, ¿no? La que hiciste con... Ah, hiciste una película de... Sugar mommy es como que si, ¿qué? La que le paga toda la... O sea, la más grande que le pagas... ¿Que le pagas? Pues sí, le invitas todo para que esté ahí contigo. O sea, que tú eres la chingona que pagas todo ahí. Y a cambio de que él esté ahí. A cambio de que... A cambio de que él esté ahí. Y te preste lo que necesites cuando haga falta. Que te preste el asunto. Sería, sería... O sea, digamos que no tengo la necesidad, pero sería, pues, igual y sí. A según el boy, ¿no? A según el sugar boy, ¿no? Depende de quién hablemos, ¿verdad? Exacto. Se toca salud. Ok. Y dice... Ah, dice los dos. Ay, pregunta para los dos, ¿no? Los dos. ¿Qué te ha dejado y qué te ha quitado la fama? Elaboren. Por Rafix González. ¿Qué te ha dejado y qué te ha quitado? Ajá. ¿Qué te ha dejado la fama? Pues, ¿cuál fama? ¿La buena fama o la mala fama? Pues, ¿de cuál tienes? Un poquito de todo, ¿no? Así, variadito, campechano. A ver. Yo creo que en mi caso, ¿qué me ha dejado? Qué bueno y malo, ¿no? De bueno, pues... Sentir el cariño en la gente es muy lindo. O sea, sentir que la gente te ve, te admira, te quiere, te sigue en tus proyectos, te conoce, te respeta en ciertos personajes que haces o por algunas cosas. Eso es muy lindo. Eso es... Eso se siente muy lindo. ¿Qué es lo malo? Pues, yo creo que el perder tu privacidad, o sea, en un sentido, ¿no? El... No voy a decir no poder salir a la calle. Sí puedes salir a la calle a caminar. Pero si sales a la calle a caminar, todos te van a voltear a ver y todos probablemente te... Te detengan o en el aeropuerto, te tomen fotos, o sea, se vuelve un poco... ¿Invasivo? Pues, más que invasivo, a veces un poco... Incómodo logísticamente. O sea, a veces la gente no entienda que... Vas en un aeropuerto, por ejemplo, a la puerta donde sale tu vuelo, y tienes prisa, y entonces vas y te dicen, ¿te tomas una foto conmigo? Sí. Y entonces te detienen y... Y no sirve el teléfono. Y no sirve el teléfono, y le están picando, y... Ay, déjame otra. Y ahora mándale un saludo a mí. Y ven, mira, ven, tómate la foto con... Y luego llega alguien más, porque ya te vieron. Entonces, la gente no entiende que eres una persona que tiene que tomar un vuelo. Que va tarde. Y como eso... Exactamente. Que va tarde, sí. Y como eso, suceden muchas cosas, ¿no? Pero es más bonito que malo. O sea, es más bueno que malo. Más bueno que malo. Sí. Pensaba exactamente qué es la fama. O sea, suena a que estoy sacándome... Ay, no te claves. Lo malo, no mal. La fama es que la gente te conozca en la calle. Es una cosa muy natural. ¿Eso es la fama? Si eso es la fama, o sea, de eso estamos hablando. Sí. Tiene sus pros y sus contras. O sea, como dices, es... Siendo actores que nos gusta estar frente de una cámara, en un escenario, el hecho de que te vea la gente... Habrá quien no le guste aceptarlo, pero es algo que mueve cosas, ¿no? El hecho de que te volteen a ver y... Y, de hecho, hay que ser inteligente o encontrarle la maña para no quedarte ahí. Creértelo demasiado. Ajá. Sí. Porque sí genera como una especie de... Como que te pone y... Ay, te hace sentir importante. Y en realidad no es tan importante. Pero se vale disfrutarlo. También, pues, ya si está sucediendo, pues disfrútalo. O sea, para eso está también. Las cosas hay que disfrutarlas. Sin creértelas y sin creer que eso es lo más importante en la vida. Y... Mira, mientras los intercambios con las personas sean porque te ven famoso o simplemente porque te están vendiendo algo o por... Mientras haya respeto. O sea, cuando hay... Cuando tú ves a la otra persona y la ves, todo se vale. O sea, todo se vale bajo ese parámetro de te estoy viendo. O sea, sé que eres una persona y con el respeto que yo le doy a la... O trato de darle a la gente, a mi familia, a mi... A la gente, ¿no? Al prójimo. Desde ahí, todo bien. A veces pasa que hay gente que no es respetuosa. Y te pierden de vista. Pierden de vista la persona que eres tú. Sí. ¿No? Por querer algo que quieren ellos. Como que hay... Me ha pasado, no siempre. No es el común denominador, pero de pronto la gente... Algunas personas, no la gente, algunas personas son groseras. Como si tuvieran un derecho sobre ti. O sea, me acuerdo de una vez que llegó... Pero todo bien. No, estoy enojado. Llegó una vez un... 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 Un dude. Un tipo. Y me dijo, a ver, órale, ya no lo armes de pedo y tómate una foto con mi novia. Así de... Perdón. ¿Y traías un breve botazo? No, no, pero así lo dijo, con esa... Me estás pidiendo algo, cabrón. O sea, ¿tú crees que me dan ganas de...? Pues no, así no. Y no, le dije, gracias, no. Eh... Pero... Pero es... Es raro, es raro que pase... No puede faltarte el respeto. O sea, al final tú no tienes... Porque... O sea, no te pueden exigir algo. Yo pongo mis límites. No me falta a mí al respeto. Simplemente yo así no juego. Pero insisto, pasa poco. Y... Y... Sí, pasa poco. Las personas todas somos por naturaleza gente que nos gusta conectar. Y conectas viendo a los ojos. Y por eso yo también tengo gente que admiro y que me he topado y que me encanta. Pues por lo... Yo, a mí no me gusta tomarme fotos con la gente que admiro, pero sí me gusta saludarlas y decirles, oye, gracias por tu trabajo. Y no quitarles mucho tiempo y me voy. Porque hasta me da... A mí me da pena. Pero disfruto y disfruto verla y... Y no sé. Entiendo perfecto el hecho este de la fama porque yo también admiro a muchas personas. Sí, como todos. Muy bien. Ya ven, Pinky López. En el pedir está el dar también. ¿No? A ver, Lúdica, te toca. Ok. Ah, los dos. Venga. ¿Es para los dos o que yo también? Es para los dos. Si tuvieran de frente a algún ex, ¿qué le dirían? Elaboren, arroba Julio O. Martínez. Tras. Este, a alguno. Es que no a todos se les diría lo mismo. Claro. Totalmente. Bueno, vamos a escoger a uno que se le dirían cosas bonitas. Yo le diría... Qué bonito verte tan feliz. Bien, bonito. Yo lo voy a hacer real en este momento. Ay, yo se fue... Le voy a decir a mi ex. Me dijo hipócrita. Oye, este... ¿Qué? Vamos a hacer más proyectos juntos, ¿no? ¡Claro! Te la compro. Conste. Muy bonito. Voy. ¿Quién va? Voy, boinas.